Cambiamos de tercio y nos centramos en cultura. La Fundación Vicente Ferrer expone en la zona media una muestra fotográfica sobre la vida en la India más rural. Y ayer una de sus trabajadoras, Suhata Badí, visitó Peralta Itapaya para explicar este proyecto. Suhata Badí, trabajadora de la Fundación Vicente Ferrer en Andantampur, la India, visitó ayer la zona media de Navarra. En torno a la una del mediodía, esta voluntaria se encontró con María José Vidorreta, alcaldesa de Peralta y varias concejalas de esta localidad, que ha subvencionado durante 2013-2014 diversos proyectos de la Fundación. Y en los últimos presupuestos ha creado una partida de 4.000 euros para la construcción de dos escuelas. De esta misma forma, Suhata Badí visitó el centro cívico de Tafaya a las 6 de la tarde. La ciudad del Cidacos es otra de las localidades que colaboran con la Fundación Vicente Ferrer y que plantea estas actividades para sensibilizar a la población. En ambos destinos, la voluntaria señaló la importancia de la colaboración para poder llevar a cabo los diferentes proyectos que se desarrollan en la India y así asegurar los derechos de sus habitantes. Además, tras ambas charlas, los asistentes pudieron visualizar la película sobre Vicente Ferrer. Suhata Badí, en su primera visita a España, también va a visitar varios colegios de la comarca para explicar a los alumnos cuestiones sobre la vida cotidiana de los vecinos de la India rural.